Eres un mal necesario, mi amor Eres un mal necesario, tú para mi vida Te amo y a veces te odio y no sé por qué Si tú no estás yo me siento como un ave herida Y cuando estás muchas veces quiero que no esté Eres un mal necesario, qué triste decirlo Pero si así yo lo siento, ¿qué puedo hacer? Tienes defectos que a nadie le perdonaría Y sin embargo te quiero y no sé por qué Eres un mal, mi amor, que me hace bien Con quien yo siento mucho más placer Eres el mal que más me hace vibrar a la hora de amar Eres un mal, mi amor, que me hace bien Y jamás con nadie como tú soñé Por eso solo y por eso tal vez te quiero Eres un mal necesario para mí Eres un mal necesario con miedo, con pies Y no sé por eso, siempre maldigo la hora que te conocí Y al mismo tiempo a veces mucho me arrepiento Y en ti yo veo el comienzo, junto con el final Eres un mal, mi amor, que me hace bien Eres un mal, mi amor, que me hace bien Y en ti yo siento mucho más placer Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Bailando Vamos a la corrección Eres un mal, mi amor, que me hace bien Con quien yo siento mucho más placer Eres el mal que más me hace vibrar a la hora de amar Eres un mal, mi amor, que me hace bien Jamás con nadie como tú soñé Y por eso solo y por eso tal vez Te quiero 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 Te quiero